Para amigos unidos de corazón y en Meleda Reto te quiero, te quiero de Rosario Flores Y me acompaña el Ciala, señores Pues yo no soy el Ciala, soy la Meleda Vamos allá De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón Pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón Al llegar la madrugada, mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía, te quiero noche y día No he querido nunca así Te quiero con ternura, con miedo y con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ven a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, yo te quedé Te quiero con ternura, con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel y de tu amor Mi voz igual que un niño, te pide con cariño Ve a mí y abrázame Ve a mí y abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin, yo te querré. Y hasta el fin, te querré. Gracias.